Hola a todos, para los que no me conocen, mi nombre es Betty Cárdenas y hoy vengo a mostrarles la nueva herramienta que es nuestro mandril para hacer brazaletes, pulseras o también dijes grandes. Bueno, este mandril, como saben, todo lo que le hablamos en mandril y en alambrismo es para dar forma a los alambres. Entonces, este mandril es utilizado principalmente para armar o darle forma a lo que son brazaletes. Él viene escalonado y sus medidas son 5 en diámetro, son 5 centímetros, 5.8, 6.4 y 7. Para saber en medidas, más o menos se calcula porque los brazaletes también vienen en medidas, podríamos hablar de una talla XS, una S, una M y una L. Entonces, vamos a mirar cómo le damos forma a un brazalete. Entonces, voy a tomar esta medida, hasta aquí tengo un tejido y lo que voy a hacer es que él me va a ayudar a dar forma a mi tejido. Listo, esta es la forma ideal porque si lo trabajamos sobre algo que no es tan fuerte, pues no nos da la forma que necesitamos correctamente. Si quiero que me quede más cerrado, lo trabajo en una más pequeña. Y cuando necesitamos dar forma a algo más grueso, aquí solamente es darle con la mano cuando trabajamos cosas delgadas. Si ya necesitamos darle forma a algo más grueso, yo lo puedo ir trabajando para irlo cerrando un poco más. Listo. Cuando ya necesitamos hacer algo más grueso, este lo voy a trabajar aquí. Entonces, vamos a hacer uso de una herramienta que es un martillo de silicona. para que no nos vaya a maltratar el alambre. Entonces, estas puntas yo tengo que o darle una mejor forma. Voy a trabajar con un martillito de silicona. Y si necesitan de pronto que quede, cuando queda muy deforme o algo, entonces uno con el martillito sobre el mandril puede ir dando golpecitos. Y esto me ayuda a que me quede de mejor forma. Entonces, si voy a trabajar lo que son dijes o algo porque me sirve también para hacer dijes, voy a trabajar de la misma manera como cualquier mandril. Aquí vamos a dejar un espacio. Ya no vamos a necesitar el tarrito, con lo que normalmente nos ayudamos porque la herramienta ideal pues es el mandril, además que tiene los tamaños. Entonces, voy a utilizar aquí para hacer una base para un dije. también nos sirve para hacer candongas. Entonces, lo que hago es que y aquí sobre el mismo mandril vamos a darle forma sin sacarlo del mandril. Vamos a apretar. sirve para una base para un alete grande para un dije. Y lo ideal es que sea una base cuando trabajamos en alambre pues que sea una base fuerte pero que al contacto al al darle forma no nos vaya a dañar el alambre. Entonces, por eso es recomendado el mandril en madera y puede dar forma a circular a cualquiera de los accesorios que necesitemos realizar. Esa es en sí la función de nuestro mandril.